Música 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 Marcando la Tau Música 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 ¿Cómo están las expectativas en este cierre de campaña? Bien, el día de hoy estamos cerrando nuestra campaña con una caminata de fuerza popular, con alegría, con paz, con mucho amor y sobre todo con mucho agradecimiento por el respaldo de toda la gente. Hemos podido comprobar un apoyo multitudinario que te sigue aquí después de esta caminata. Sí, esperamos que este apoyo multitudinario se vea reflejado en las ánforas este 10 de abril. Muy bien. Ocia Ramírez, a escasos dos días, cierra la campaña aquí en Cajamarca. Bien, estamos también con la candidata Lili Medina que postula con el número 6. Lili, ¿cómo ves este cierre de campaña? ¿Cómo estás Freddy? Buenas tardes. Mira, el respaldo de la gente total, tú podrás ver la cantidad de gente que ha venido, pese a que la dirección no se encuentra acá, recibiendo el respaldo de la región Cajamarca. ¿Crees que esta es una respuesta a toda la contracampaña que tuvo Keiko en esta temporada? Por supuesto. Eso quiere decir que no a la violencia, sino como dijo nuestra lideresa en la presentación, nosotros vamos más por la paz, ¿no? Y esto significa que tenemos un respaldo total para la candidatura de Fuerza Popular y hacia mi candidatura de Osías y mía. Muy bien, con Ocia Ramírez y Lili Medina, estamos cerrando esta campaña electoral. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!